Quiero aprovechar esta cápsula para extenderle una enorme felicitación a todas las Madres Queretanas, a todas estas mujeres que de manera encomiable, generosa, altruista y desinteresada, nos han regalado lo mejor de ustedes mismas para poder convertirnos en mejores seres humanos. Gracias por su cariño, gracias por su paciencia, gracias por su amor, gracias por su comprensión permanente, gracias por ser simple y sencillamente lo mejor que tenemos en Querétaro. Muchas felicidades.